En el mes del amor llega el artista más importante de la década Ganador del Grammy Latino Cinco discos de Diamante Mejor compositor del año El artista que ha logrado sold out absoluto en todos sus shows Silvestre Dangón En su tour, esto es vida Silvestre Dangón Sábado dieciséis de febrero, Estadio de Ibarra Compra ya tu ticket y aprovecha el descuento especial de diciembre Más información en toursilvestre.com